El mar es cerro de tu voz, pequeño fallo Busco la orilla de tu amor, cantando enfado Lisboa antigua era un jazmín, tras el cristal la lluvia gris besaba labios dibujados de carmín Donde se ahoga la razón, pequeño fallo Busco la sombra de tu adiós, cantando enfado Ropa tendida en el saguán, cuimbra en macanza Vuelan palomas por el cielo de San Juan Por un pequeño fallo A tus sueños me fui Amor y fuego en la noche, luna y estrellas Tu voz me dio, con un pequeño fallo De tu vida volví, es una flor de olvido Pequeño fallo Mi corazón Con un pequeño fallo Pequeño fallo De tu vida volví, es una flor de olvido Mi corazón Mi corazón Pequeño fallo ¡Gracias!